Desde hace tiempo venimos desarrollando controladores programables con Arduino, tipo PLC. En esta ocasión hemos dado un pasito más allá, agregamos una pantalla táctil, luego también hemos agregado entradas de diversos niveles de voltaje, que admiten desde 0 hasta 290 voltios, tanto en corriente alterna como corriente continua, y además incluimos 8 salidas digitales con transistores MOSFET. Así que en este video te voy a mostrar como llevar a cabo este proyecto, desde el esquemático electrónico pasando por el diseño PCB hasta la creación de la carcasa. ¿Te interesa? Pues no te despegues del video. Como siempre, antes que nada te invito a visitar a mi página web, donde podrás descargar todos los materiales necesarios. El enlace lo encuentras en la descripción. Antes de entrar en detalle, es importante mencionar que este proyecto consta de dos tarjetas principales. La primera tarjeta de entradas y alimentación. La segunda tarjeta de control y salidas digitales. Empecemos con la primera tarjeta. En la parte inferior del esquemático encontramos la sección de alimentación. Esta inicia con una entrada de 24 voltios a corriente continua, que se reduce con un regulador step-down a 12 voltios para alimentar los amplificadores operacionales. Luego usamos otro regulador para obtener 5 voltios destinadas a la alimentación del microcontrolador y los circuitos TTL. Subiendo en el diagrama encontramos las 8 entradas de señales, las cuales comparten el mismo circuito. Por eso vamos a explicar solo una de ellas. Cada entrada debe aceptar señales desde 0 hasta 290 voltios, tanto en alterna como en continua. Por eso iniciamos con un fusible y un balistorm que protegen el circuito ante picos de tensión, aunque el voltaje ya es alto. Luego pasamos por un puente de diodos que rectifica las señales en caso de ser alternas. Después usamos una red de resistencias para reducir el voltaje de entrada bajando esos 290 voltios a unos 10 voltios. Para estabilizar esta señal incorporamos un capacitor de 10 microfaradios. Esta señal ingresa a un amplificador operacional que nos permite aislar la corriente de entrada. Posteriormente otro operacional reduce la señal a 5 voltios para que sea segura de leer por el microcontrolador. En resumen, en esta etapa tenemos una señal analógica proporcional, donde 0 representa una entrada de 0 voltios y 5 voltios representa 290 voltios. Aquí en la pantalla te dejo las lecturas correspondientes a diferentes niveles de entrada. Finalmente, desde esta tarjeta se enviarán las señales hacia la siguiente etapa, la tarjeta de control. Ahora vamos con la segunda tarjeta. En el centro de esta tarjeta tenemos a las Mega 328P, que es el cerebro del sistema. A un costado están los conectores que reciben la señal desde la tarjeta inferior. Las salidas digitales están gobernadas por un 74HC541, que controlan los autocopladores encargados de activar los MOSFETs de salida. Aquí te muestro el diseño de ambas PCBs, tanto de la entrada como la de control. Y así es como se ve el resultado final en 3D. Si te interesa aprender a diseñar tus propios PCBs profesionales, te invito a inscribirte a nuestro curso de diseño. Puedes inscribirte a nuestro WhatsApp que aparece en pantalla. Como queremos que nuestra tarjeta salga totalmente profesional, vamos a mandar a ensamblar las PCBs con JLS-PCD, ya que su servicio es rápido y económico. Para ello ingresamos a su página web, cargamos los archivos Gerber y configuramos las opciones. Podemos elegir el color de la PCB, en mi caso optaré por verde. Luego, en la parte inferior de la página, activamos la opción PCB Assembly. Subimos la lista de los materiales y el archivo pick and place. La mayoría de los componentes se asignan automáticamente, pero si alguno falta, los seleccionamos manualmente. Revisamos la vista previa y completamos con el pedido. En pocos días recibimos nuestras PCBs ensambladas. Para ahorrar un poco, algunos componentes los soldaré aquí en el taller, como los capacitores electrolíticos, inductores y algunos conectores. Una vez terminado con el ensamblaje, a la tarjeta de control subimos el programa desde el ID de Arduino a través de los puertos ISP. Antes de ver el funcionamiento te muestro las conexiones externas. Por este lado conectamos la alimentación principal de 24 voltios a corriente continua. Aquí conectamos las señales de entrada, que pueden variar entre 0 a 290 voltios, cada uno totalmente independiente. Y en la parte superior tenemos las salidas digitales controladas por MOSFETs. Ahora vamos con el diseño de la carcasa. Para ello usamos SOLIDWORKS. Primero diseñamos la base, luego la cubierta, asegurándonos de dejar espacio para encajar la pantalla táctil de Nextium. Una vez terminado el diseño, lo mandamos a imprimir en 3D. Si no cuentas con una impresora, puedes usar el servicio de impresión 3D que también ofrece JLC-PCB. Todos los archivos de ese tele de impresión los puedes encontrar en mi página web. Bueno señores, aquí nos encontramos con todas las partes. Entonces vamos a empezar a ensamblar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar la pantalla Nextium en esta parte. Vamos a fijar con unos tornillos. de esta manera con los cables de comunicación. Y si nosotros volteamos, pues aquí ya estaría nuestra pantalla colocada. Bueno, aquí tenemos la base. Podemos observar que se puede adaptar a un Rielding. Aquí tenemos el seguro. Entonces vamos a colocar la primera tarjeta de esta manera. Realmente todo encaja a la perfección. Esta es la primera. Ahora entraría la segunda tarjeta. Aquí tiene un conector hembra y aquí están los conectores macho. Entonces, ahí va a encajar perfectamente. Listo. Ahí podemos observar que encaja todo a la perfección. Ahora, lo único que nos faltaría es conectar nuestro cable de comunicación con la pantalla Nextium. Y simplemente esto iría de esta manera. Presionamos y ya todo estaría muy bien. Por este conector va a hacer la salida y justamente encaja a un conector hembra para hacer nuestras respectivas pruebas. Evidentemente por aquí tenemos 24 voltios. Y por acá vamos a alimentar con 24 voltios en corriente continua. Y todas estas de aquí son las entradas analógicas de 0 a 290 voltios. Ahora por este puerto alimentamos con 24 voltios. Y ahí podemos observar que la pantalla se enciende automáticamente. Recuerden que estas salidas a transistores son de 24 voltios. Pero en esta ocasión, por motivos de prueba, lo vamos a hacer con unos LEDs. Las salidas son de 24 voltios. Muy bien chicos, para comentarles un poquito, la pantalla Nextium se puede programar como ustedes quieran, en realidad. Bueno, en esta ocasión yo he programado para poder seleccionar los distintos tipos de entradas. Entonces, voy a seleccionar entradas de 24 voltios, de 48 voltios, de 110, de 220 voltios. Entonces, ¿dónde puedo seleccionar? Por ejemplo, acá voy a Select y acá tengo para poder seleccionar cada una de las entradas, o sea, los voltajes. Si de repente yo solo quiero admitir voltajes, no lo sé, de 48 voltios, de 24 voltios, voltajes de 208 voltios o voltajes de 220 voltios. Entonces, yo voy a ir seleccionando de cada una de las entradas. Recuerden que tenemos 8 entradas analógicas, ¿sí? Que admiten de 0 a 290 voltios. Pero en este caso yo quiero capturar las señales de 24, 48, etcétera, etcétera, de cada una de las entradas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo selecciono 24 voltios y cuando yo tenga 24 voltios en esa entrada, pues el LED se tiene que encender, ¿vale? De esa manera vamos a ir seleccionando cada una de las entradas. Bien, por lo tanto, actualmente, pues no se está encendiendo ninguno. Entonces, en esta parte nosotros tenemos para poder configurar si es de normalmente abierto o normalmente cerrado. Entonces, ahora está normalmente abierto. Por eso es que nos enciende esto de aquí, los LEDs. Ojo, chicos, esto simplemente está programado para realizar esta tarea. Esto se puede programar de distinta manera. Este simplemente es de ejemplo, ¿ok? Quería dejar en claro esto de acá. Tenemos acá la salida. Por ejemplo, la salida, si yo quiero manejarlo con normalmente cerrado, ahí está, se enciende. Esa es la primera salida, por cierto. La segunda salida y así sucesivamente con todas las salidas posibles, ¿no? Ahí tenemos si yo quiero poner normalmente cerrado o cualquiera de ellos, pues lo puedo colocar sin ningún problema. Muy bien, entonces vamos a ingresar 24 voltios a la primera entrada, que sería este de aquí. Ahí podemos observar. Cada uno tiene su propio conector. Primera, segunda, tercera, cuarta, hasta la octava entrada, ¿correcto? Entonces vamos a la parte de Select y en la parte de Select lo que voy a hacer es elegir 24 voltios, ¿vale? Ya sea alterna o ya sea continua, cualquiera de ellos. Entonces voy a regresar con Back, regreso y si se dan cuenta, pues actualmente no se enciende el LED de la primera salida, pero si yo inserto los 24 voltios en esta parte, el LED se enciende, como podemos observar, en esta parte. Quito, se apaga, inserto, se enciende. Bueno, esto simplemente es para demostrarles la interacción que tiene con las entradas, la pantalla Nextium y las salidas propiamente que serían este de aquí. Bueno, entonces ahora vamos a probar con corriente alterna. Así que vamos a colocar corriente alterna a la segunda entrada. Cabe mencionar que aquí tenemos 24 voltios corriente continua y aquí estamos insertando corriente alterna. Bueno, actualmente tenemos aquí en el Variac 0 voltios, pero antes que nada vamos a ir a Volt Select y vamos a seleccionar 220 voltios, ¿correcto? Podemos seleccionar cualquiera, pero en este caso seleccionamos 220 voltios. Regresamos y ahora lo que voy a hacer es ir aumentando el Variac de voltaje, lo aumentamos a 220 voltios. Vamos acá en 190, 205, 215, 217 y tenemos 220 voltios. Y podemos observar que el LED de aquí se enciende. Si baja de ese voltaje, podemos observar que se apaga. Entonces, ahí podemos corroborar de que las entradas son totalmente independientes. Entonces ahora, de repente yo quiero que esto sea normalmente cerrado, pero si yo voy a colocar normalmente cerrado, pues se va a apagar, ¿correcto? Y cuando yo quito esto, pues se va a encender. Probamos la última entrada porque realmente todas las entradas tienen la misma configuración o el mismo circuito. Entonces probamos la última entrada, pero en este caso la última entrada yo lo voy a colocar a 110 voltios. Entonces voy a ir a Volt Select y voy a seleccionar a 115 voltios. Está seleccionado, regreso aquí y ahora voy a subir el Variac. Subimos el voltaje, el Variac. Y observamos que más o menos cuando llega a 111 voltios, el LED de aquí se enciende, ¿no? Entonces ahora vamos a bajar el voltaje y cuando bajamos el voltaje, pues se apaga. Quiere decir que no está en ese rango. Ahora vamos a probar la sexta entrada, pero con 208 voltios. 208 voltios, la sexta entrada. Back. Y ahora vamos a aumentar el voltaje. Ahí está en el Variac, 190 y tantos voltios y 210 voltios aproximadamente, ¿no? Ahí se enciende esta salida porque aquí en la parte de Select he seleccionado ese voltaje. Bueno, señores, esto sería todo en mi parte. De repente muchos de ustedes estarán preguntando, Oye, Carlos, ¿pero para qué me sirve esto de aquí? Esto de aquí me sirve, por ejemplo, para poder seleccionar las entradas de voltaje. Para seleccionar o para saber exactamente qué nivel de entrada de voltaje tengo en esta parte. Además, las entradas, pues, es sumamente versátil. Ya que, como les menciono, acepta desde 0 voltios hasta 290 voltios. Este proyecto, más que todo este circuito de entradas, te puede servir para poder detectar diferentes niveles de voltaje. ¿No es cierto? Ya sea 24, ya sea 48, ya sea 115, etcétera, etcétera, hasta 290 voltios. Vamos a ponerlos en el caso de que nosotros queremos detectar 48 voltios. Por ejemplo, a este logo no podemos insertar 48 voltios. De lo contrario, esa entrada se quemaría. Solo acepta 24 voltios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, podemos tener uno de estos y nosotros podemos convertir, ¿no es cierto?, ese voltaje de 48 voltios tan solo a 24 voltios. No solo 48 voltios, sino 110, 220 voltios, 290 voltios. Y, convertido ese voltaje, recién lo llevamos aquí con 24 voltios a las entradas de un logo. No solo de un logo, tal vez también puede ser de un PLC S7200, ¿no es cierto? Para eso nos sirve. Y aquí, con la pantallita, pues, podemos ir seleccionando los niveles de voltaje que yo quiero que acepte en la parte de las entradas. Bueno, señores, esto ha sido toda mi parte. Como les menciono, en realidad, este simplemente es una aplicación que le he dado. Este es totalmente libre. Usted puede realizar este controlador, pero darle un diferente enfoque. Bueno, señores, si te ha gustado el video, no te olvides de comentar y darle manito arriba. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!